Bueno, a tus venidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que salta en las alarmas con Uncharted Trilogy, o bueno, Uncharted Remastered Trilogy, y bueno, parece ser que una cadena de Suiza llamada CD, pues ha cogido en su mega catálogo, pues este, esta remasterización, ¿no? La trilogía de los tres Uncharted y demás. Por ahora, como digo, no hay nada anunciado ni nada. De hecho, la fecha que le ponen es el 30 de septiembre, que podría ser una fecha bastante buena para sacarlo y demás. Y como digo, todavía no hay anunciado nada ni nada por el estilo. La verdad, yo no sé si esto se debe, no lo sé si el retraso de Uncharted 4 se debe a que van a sacar esto, o esta tienda la ha cagado y ha filtrado esto de repente, o si se han equivocado y lo han puesto porque sí. Aunque como digo, muchas veces, pues dudo mucho de que muchas veces pongan las cosas porque sí. Ellos no tienen derecho a inventarse productos y menos a poner ahí cualquiera y venga, y darle, y ya está. El único motivo que pueda haber para que hagan ese tipo de cosas es ganar un poco de fama y que la gente, pues, conozca sus tiendas y poco más. Pero bueno, como digo, pues, pues nada, habrá que esperar. Habrá que esperar al E3 a ver si anuncian algo o incluso antes. La verdad es que, bueno, estaría bastante bien. El 30 de septiembre estaríamos hablando de miércoles. No sería tampoco una fecha descabellada para sacar un juego. Y nada, habría que esperar. Yo creo que si anuncian algo, lo harán en el E3, muy probablemente, y no lo veamos antes. Así que nada, habrá que esperar. Por ahora, pues, sería una buena noticia. La verdad es que es uno de los pocos juegos que me gustaría ver remasterizados. A 60 frames y todo ahí chulos. Y, bueno, para que así conozca todo el mundo la historia también de Uncharted que es bastante buena y yo creo que me molaría bastante que todo el mundo, pues, la pudiera conocer y demás. Así que, bueno, nada más, chicos. Esto ha sido todo y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.